Bienvenido al Minuto Financiero, presentado por Vantage West Credit Union. Soy Luis Soto y hoy vamos a hablar de la importancia de tener un fondo de ahorro para emergencias. Nadie quiere pensar que algo puede salir mal. Desafortunadamente, las emergencias suceden con frecuencia y lo mejor es estar preparados. Un fondo para emergencias puede ayudarte en situaciones comunes como la pérdida de un empleo, reparaciones de tu hogar, una enfermedad o algo tan simple como una llanta ponchada. Los expertos en finanzas recomiendan tener al menos tres meses de gastos ahorrados para emergencias. Sin embargo, lo más recomendable es intentar ahorrar lo suficiente para cubrir seis meses de gastos. Ten en cuenta que las instituciones financieras por lo general no ofrecen cuentas llamadas fondo para emergencias. Puedes utilizar una cuenta de cheques o de ahorros, pero te sugiero que esa cuenta sea únicamente para tu fondo de emergencias para evitar utilizarla para gastos cotidianos. Si tienes dudas acerca de cuánto tienes que ahorrar para tener un fondo de emergencias, te recomiendo hablar con un profesional de institución financiera. Hasta la próxima. Esto fue el Minuto Financiero presentado por Vantage West Credit Union.